La nueva Sangre Grupera se ha convertido en el programa independiente más visto del país. Y tú también puedes participar. Comunícate con nosotros para que los medios que nos siguen y nuestros miles de suscriptores conozcan tu talento. Sé parte de la nueva Sangre Grupera. Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados. Al calor del pecado, por eso fue al dolor. Donde la pena tiene por morada tu corazón sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasarán y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Por eso fue al dolor. Por eso fue al dolor. Hace tanto tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió. Después de tantas lágrimas llorando. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que sin ti. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La tempestad pasarán y al despertar solamente serás. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que sin ti voy a morir. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. Y la tempestad pasará. Y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. Si piensas que sin ti voy a morir. de México. Tú también puedes participar. Si tienes una agrupación o eres solista, escríbenos un WhatsApp y te diríamos cómo ser parte de la nueva Sangre Grupera.